Cine Horizontes Cine Horizontes nos ha permitido descubrir nuevas películas que no son famosas, pero que deberían serla. La película Libertad de Clara Loquet muestra las etapas de la vida de dos adolescentes que aprovechan al máximo de su juventud. Me encanta Nora, pero es rara cuando ella miente a sus amigos y les dice que besó a un chico, mientras que es Libertad que besó al chico. Yo prefiero el personaje Libertad. Además, me encanta el momento cuando los amigos de Libertad vienen a recuperar en moto para ir a la playa, mientras la madre de Nora le prohibió ir. Me identifico mucho a Libertad y a Nora porque nos revelan diferentes momentos de la adolescencia. Creo que Nora tiene un complejo de inferioridad y le gustaría estar en el lugar de Libertad. A lo largo de la película siento diferentes emociones, como la compasión cuando Nora ve a su madre con un otro hombre y cuando aprende el divorcio entre sus padres. Son cosas de la vida, pero es triste. Tengo también el sentimiento de la incompreensión cuando Libertad deja a la abuela salir. Este mundo se ve totalmente opuesto al mundo de las viejas con la abuela que muere al final. Me encanta esta película. No he podido ver la película El cuento de las comadrejas, pero cuando mis amigos me cuentan el sinopsis me da ganas de ir a verla. La película que he preferido es El cuento de las comadrejas. Me gusta la película porque el guión es muy original y porque no es común. El momento que he preferido es al final de la película, cuando vemos las estatuas porque es un final inesperado y mi personaje preferido es Pablo. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda. No tenemos. ¡Buenos días a todos! Hoy vamos a hablaros de la película El robo del siglo que hemos visto en Cine Horizontes. Globalmente me gustó la película y me encantó el guión que es muy sorprendente. A mí también me gustó mucho esta película. Encuentro que los actores juegan muy bien sus papeles. En efecto, el guión mantuvo el suspense durante toda la película. Fue muy bien pensado. Me hace pensar en la casa de papel. La escena que más me ha gustado es cuando los ladrones consiguen salir del banco con un barco en el alcantarillado. Así, ellos vuelven muy ricos y felices, aunque al final se ven separados y tristes. Eso muestra que la riqueza no hace la felicidad. La escena que más me ha emocionado es cuando el ladrón está arrestado por la policía durante la cena con su hija, su única familia. Es un momento muy como alrededor de la peli. Eso muestra que el padre quiere proteger a su hija y lastina sus errores pasados. La escena que más me ha gustado es cuando, durante el robo, la abuela dice que es su cumpleaños y que los ladrones le hacen un pastel con velas. La abuela está llorando porque es un testimonio de amor y de paz. Todos los rehenes cantan la canción del cumpleaños y los ladrones liberaron la abuela. Esta película es muy cautivante y emocionante, sobre todo al final cuando la hija va a ver a su padre en el cárcel. Me disfruté mucho al ver que Fernando pudo sacar aprovechado de su dinero antes de ir a la cárcel. Es la primera vez que veo a una película argentina y me gustó mucho. Hola a todos. Hola, Lea. ¿Me puedes dar tu impresión sobre la película La vida era eso? Claro. Para mí, la parte más interesante de la película es el viaje de María y el descubrimiento de sí misma. ¿Puedes profundizar este punto que es lo más importante, según el director? Vale. En la película podemos ver que María sale de su zona de comodidad y al lanzarse el desafío de vivir una nueva vida llena de emociones a pesar de su edad avanzada. Bien. Muchas gracias para todo. Adiós, cariño. Hasta luego, guapa. Y hasta luego, guapas. La película Vida era eso nos gustó y fue muy interesante porque hay una historia emocional que se parece a una vida real. La relación entre la abuela y la niña es más fuerte y es impresionante porque fue cuando la abuela descubrió que podía salir de su rutina aburrida y conocer nuevas aventuras. La abuela lo hace todo para encontrar la familia de la niña y lo más impresionante es que la abuela y la niña no se conocían tres semanas antes Y después de la muerte de la niña, la abuela se empeña en ofrecerle una muerte decente, quizás, para salvarle su alma. Además, tuvimos la oportunidad de hablar con Petra Martínez, la actriz principal de la película Vida era eso. Pudimos hacerle nuestras preguntas. Es una persona muy simpática tanto en la realidad como en su rol en la película. Nos ha contestado con mucho humor y mucha amabilidad. Para nosotros este festival es maravilloso. Bueno, voy a hablar por mí. Porque a lo mejor a ti te gusta el smoking, el frac y el traje largo. A mí me encanta este tipo de festivales, que son festivales realmente dedicados al cine, que no tienen nada que ver con la vestimenta, que puedo ir así estupendamente y que no hay problema. Y estos otros festivales me resultan más fríos. No es que no valgan, que valen. Pero a mí, este festival tendría que estar por todo el mundo. Que persona muy divertida. Sin de horizontes, momentos inolvidables. ¡Suscríbete al canal!